Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello, alesberon94 Y hoy voy a reaccionar a la ova número uno De Seito Kaichunichu Koku En fin, hey class president Honesto, obviamente siento que va a ser Se va a tratar del presidente de la clase En alguna secundaria o preparatoria O lo que sea Obviamente es ya hoy Lo tengo más que claro Así que ya, sin más preámbulos Aquí vamos con la ova número uno De Hey Class President Están zarandeando de una forma no sé qué Ok No, no, conozco el rumor ¿Qué rumor? Ok Ouch ¿Y quién es Kokusai? ¿El rubiocito? ¿O no? ¿Qué? ¿Quién es? Ah, él es Kokusai Oh, él salía en la portada Creo ¿O no? Ok Ok Ok, entre esos dos Entre esos dos ¿Quién es Lukey? ¿Quién es el Seme? Creo que Él es Fudanshi El amigo es Fudanshi Lo sé, lo sé Ok Oh Ok No El rubiocito es la pasiva de esta pareja Obviamente Pobrecito Sí, de hecho Mentira, 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 mentira No venga Ikea No Oh, ok Ay, no sé Yo no creería eso ¿En serio? Ok Pero ¿Cuál de los dos es el Lukey? ¿Cuál es el Seme? Ay, la cara de sexoso Sexoso que pone What? Sáquenselo, güeyon Sáquenselo Oh ¿Quién se lo está cerrando? ¿Qué? Oh ¿Por qué el volumen Baja tanto? Ok Siempre Esta patata, güeyon Puede ser Sí También puede ser Es bastante bonito Sí También puede ser ¿Quién no querría ponérselo? Tengo sed Quiero tomar leche Por si acaso Estos videos van a ser para mayores de Daya ¿Qué? ¿Qué? Güeyon te estaba punteando Te estaba punteando Te estaba punteando ¿Cómo que ser amable? Si te estaba claramente punteando Sí Y se fue en el metro Ok Nadie más te puede zarandear Zarandear Fue bueno Esa palabra no la conocía Nadie más te va a zarandear Más que yo Ya se lo están punteando ¿En serio se lo están punteando ¿En serio se lo están punteando? ¿En serio se lo están punteando de nuevo? A mierda A mierda Ok Cosita mazuquecita Pero ahora te lo vas a puntear tú ¿En serio? Qué descarado No querés que nadie más se lo puntee Más que tú Este güey Ni siquiera se molesta en pensar Este güey Actúa nomás Actúa De repente De repente Lo va a tener adentro de él Y se va a dar cuenta De la güey que está haciendo Cosita mazuquecita No aguanto más Lo llamo ¿Quién era Akutsu? El anterior vicepresidente ¿Cierto? ¿Qué? ¿Qué? Y no es raro De hecho Es recomendable siempre Tener una provisión De condones por ahí Cerca en caso de emergencia Conchetumel No Este video lo voy a poner Con restricción Para mayores de edad Se dilató entero Este otro Que tu madre Oh Cosita Cosita mazuquecita Cosita mazuquecita Eso era Pues claro Obvio Ambos compraron ropa nueva Están usando ropa nueva Que lo ven como Si fuera una cita Técnicamente Es su primera cita Que lo voy a tomar Es el amigo El amigo Fudanshi ¿No? ¿Qué? ¿Ah? ¿Aparte de ser estudiante También es modelo? ¿Qué wea? ¿Qué editorial? ¿El Marukawa? Ahí se la mierda No, era definitivamente Un hombre ¿Qué? ¿Eh? 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? Pero quesito bonito Oye no es por nada pero he disfrutado Cae de concha de tu madre Andate a la mierda He disfrutado mucho esta oa Me gusta mucho What? Se lo dijo, se lo dijo, se lo dijo Lo encontré guapo, lo encontré Ya besense luego Ya besense luego Si, besalo Ya, besalo Si, si, si No me digan que van a censurar esta wea Muestran el puto beso Cositas mas bonitas Oh oh De veras que este weón tenía un acosador Y al final nunca fueron a la pelucuría O si fueron No fueron po A mierda What? Oh 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 Ese culiado era el que lo estaba acosando Ese culiado era el que lo estaba acosando Estoy seguro que es ese weón ¿Por qué? ¿O no? O no Oh 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 Ay no, no, que no le pase nada Eh, no si la puerta estaba abierta Oh, culote Él no entró usando la llave porque la puerta está abierta No, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar No, ni cagando fue tu imaginación Está más que claro que algo malo va a pasar No, se va a quedar dormido Puta la wea, ven que hay alguien ahí ¡Hay alguien ahí! Era ese concha de su madre el primer wea en que este otro llamó Estoy seguro, es él Estoy en un sueño ahora ¿Sigue en el sueño o qué? ¿Todavía está en el sueño? Sí, todavía está en el sueño Es un sueño erótico Es un sueño mojado ¡Ejale! Obvio No sé, después el lengua va a estar dentro En fin Ok Más para abajo, más para abajo Eso, ahí mismo Obviamente va a despertar y va a ser el otro tipo el que lo está tocando Eso, eso Ya es tu madre Aquí no hay censura Bueno, en realidad no es necesaria censura todavía Ok Ok Ya creo que está más que claro quién hay luca, ¿cierto? ¿Dónde te gusta Bopu, weón? Pero es que no es ch... no es... no es él Es el otro weón Ok ¿Cómo que de repente empezó a hacer calor aquí o no? No sé Ok Me trae tanto recuerdo a esto En fin, en fin No he dicho nada Ahí se da cuenta que no es chiga ¿Quién no lo haría? Really? ¿Quién no se pondría duro? Nope Él no es chiga Ahora te das cuenta, weón Que no es chiga ¡Despierta! ¡Despierta! Oh, oh O sea Puta, él ¿Y cómo es que él llegó mágicamente a la casa de Luquecito? No, en serio ¿Cómo llegó? Si sabemos que él no fue el que lo estaba toqueriendo Pero ¿Cómo llegó ahí? Si se supone que se iban a volver a ver el lunes Ok Creo que Aquí no nos vamos a encontrar con censura Lo cual En fin Como que me dio un poquito de calor ver esta hogar Espero que YouTube no me la Puta, la wea se retó Ya no importa Espero que YouTube no me bloquee el video De verdad no me lo pongan Solamente para mayores de 18 años YouTube Esto no Fue súper sanito Estaban jugando solamente Estaban jugando, ¿cierto? Si, ustedes pongan en los comentarios que estaban jugando los niños En fin, chicos y chicas Obviamente la siguiente reacción va a ser de la ova número 2 y final Si les gustó esta reacción Denle like al video Comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho Y si ya lo hicieron Denle click a la campanita Para recibir una notificación Cada vez que yo subo un video nuevo a mi canal Lo cual ustedes saben que yo hago todos los días También no se olviden de chequear abajo En la descripción del video Todas las listas de reproducción Para que no se pierdan ninguna de las series Que yo ya he visto en mi canal Nos vemos en el siguiente video Bye